Roma, París o Madrid, destinos europeos que la paridad entre el euro y el dólar ha acercado a los presupuestos de quienes manejan el dólar como moneda, un fenómeno que no se veía desde hace 20 años. Para estadounidenses que visitan países como España, la caída del euro es una buena noticia. Cuando viajas normalmente a Europa anticipas altos costos que vas a gastar más y no ha sido el caso de este viaje, que ha sido adorable. Así que hemos sacado ventaja comprando más café, bebidas y comida. Ha sido hermoso. Y es que con las cosas como están, el mercado estadounidense se ha posicionado como uno de los más asiduos en España. En términos generales sí podríamos decir que es uno de los principales y uno de los que tiene más potencial, sobre todo en lo que es turismo vacacional y no tan turismo urbano. Un reciente estudio realizado por la consultoría de viajes Marion Technologies relaciona la evolución de la paridad entre el euro y el dólar con las búsquedas de vuelos desde Estados Unidos hacia Europa. ¿Qué vemos? Pues que en los últimos 13 meses un incremento de capacidad adquisitiva de los estadounidenses hacia Europa, hacia la zona euro, de alrededor de un 20 por ciento prácticamente. Entonces eso hace que venir de vacaciones a Europa les cueste un 20 por ciento menos. Restaurantes como este ubicado en uno de los puntos más turísticos de Barcelona han notado el cambio. Se nota mucho que ha venido mucha gente de Latinoamérica, de Centroamérica y sobre todo de Estados Unidos. En la diferencia de euros dólar se nota. Aunque más visitantes no siempre significa más ganancias. Por cápita ha bajado un 20, un 25 por ciento. Cuando teníamos por cápita unos 16, 17 euros estamos hablando de alrededor de 12, 13 euros. Pero del lado de los turistas latinoamericanos la historia es diferente. A pesar de la caída del euro para las divisas de los países de América Latina, viajar a Europa sigue siendo costoso. Sí, un poco caros están las cosas. Siempre es un poco más caro porque el peso colombiano sigue estando mucho más bajito que el euro, pero creo que siempre es una muy buena idea venir a Europa. Es muy lindo y hay muchas cosas para ver. Uno que hace el cambio de moneda tiene que adaptarse a los cambios de las monedas de cada país. Sin embargo, para visitantes del bloque europeo con monedas aún más fuertes que el euro, visitar España, por ejemplo, sigue siendo una buena idea. Pagamos con la tarjeta en libras y la tarjeta convierte los euros en libras, entonces nos sale mucho más barato. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, en España la cifra de viajeros aumentó en comparación a 2021, aunque aún no se alcanzan los números prepandemia. Es por eso que los integrantes del sector mantienen la esperanza durante la recta final del verano. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.